Bueno, antes de presentarle a nuestros artistas, quiero darle un saludo bien grande a Cora, que nos acaba de escribir, que nos está viendo. Y estuvo viendo Mengan de Siria, así que al dirigente puertorriqueño Alex Cora, un abrazo bien grande. Y ahora sí, traemos a nuestros invitados de la noche. Están aquí. Tengo a Anuel y a Ozuna con nosotros, el reino y sus amigos. Aquí están. Bendición, muchachos. Bueno. Bueno, por fin se nos dio, ¿verdad? Por fin. Y esto está brutal, porque es que con esta cuestión del COVID, ahora tú sabes que todo tiene que ser acá. Nos tuvimos que hacer las pruebas todos otra vez para estar aquí. Nosotros llegábamos tarde sin el COVID, imagínate con el COVID. Eso sí, pero están aquí bienvenidos, muchachos. Gracias, gracias. Antes de empezar la entrevista, hace un ratito me llegó un mensaje de que están número uno en España. Ok, acabo de enterar. ¿Ustedes lo sabían ya? Y en los mismos, y en los mismos. ¿Cómo ustedes se conocieron? Pues yo sé que ustedes antes estaban como que peleaditos y eso, pero como chismaditos, chismaditos. ¿Cómo se conocieron ustedes? Realmente, pues hace como en el 2015, ¿verdad? En el 2015, 2014, Yampi, que es uno de los productores de nosotros, me presentó un proyecto de Anuel, que era la 6-9, para hacer un remix. Y desde ahí fue una amistad real, desde ahí empezamos a trabajar muchas colaboraciones, sin plan de un disco, sin plan de nada, sino que crecer juntos y llevar la carrera a otro nivel. Y de ahí hasta el sol de hoy estamos aquí. Ok. ¿Y cómo ha sido esa relación combinando la música de ustedes? No, yo creo que la hermandad que tenemos es lo que hace que la música fluya y tan fácil y que se nos haga tan fácil grabar que nos aconsejamos para bien siempre. O sea, Osuna más es el mejor artista, yo lo aconsejo también para que él ve lo mejor en mí y yo veo lo mejor en él. Tú sabes que, yo no sé si ustedes están acostumbrados, porque ustedes sacan una canción y en un momento tienen, ah, ya, tenemos 50 millones de views. Entonces, al otro día, al tercer día, tenemos 60 millones de views y yo tengo 800 mil, que no ha llegado todavía, 300 mil. Ustedes se sienten normal así si entran 50 millones, 300 millones, así, normal. ¿Cómo se sienten ustedes? Esos son los fanáticos, yo creo que lo que hemos creado en esta corta trayectoria que tenemos, que Arnold y yo tenemos, individualmente también hemos creado un fanpage, unos fanáticos bien fuertes. ¿No se sienten frustrados así que, Contra, no llegue a 50 millones? No, porque hay canciones que no llegan, que no llegan ni a 20 millones y son éxitos, como tú la cantas en los shows. Hay veces que uno canta una canción que tiene un billón de views y la otra tiene 50 millones y te la cantan igual. O quizás pueden hacer una y dicen, esto va a ser un palo y no pasa nada. Y es la mano que tú crees, esa es la que es el palo. Ustedes, muchachos humildes, vienen de abajo. Osuna, ¿tú pensaste que algún día tú ibas a estar donde estás ahora? Que ibas a tener tu avión privado, que ibas a tener el palo. Yo sé que es el sueño de todos, ¿verdad? Pero pensaste que ibas a... ¿Cómo? Realmente, no te puedo decir ni el sol de hoy todavía. Yo me pregunto, yo digo, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque yo no me lo creo. No hay que nos acabe. No, que no se acabe. Que siga siempre, pero uno no se lo cree. Cuando te levantas por la mañana y dices, hermano, y te miras al espejo. Dices, o sea, este soy yo, esto. Esto yo he creado tan poco tiempo. Porque créeme que me pasa todos los días. Yo sé que Anuel también, hombre. Yo me miro al espejo y digo, en tan corto tiempo he hecho todo esto. Y es como que agradecido con Dios. Lo primero que digo, gracias, Señor. Tú te pongo todo en tus manos y de aquí hasta que salgo de mi casa, pues que sea lo que tú quieras. ¿Tienen algo así que hayan dicho, hermano, me gustaría hacer esto? Yo soy joven, me gustaría lograr esto en la vida. Tengo este sueño. ¿Qué sería eso, Anuel? Yo creo que yo logré mi sueño ya. ¿Ya? ¿Pero qué edad tú tienes tú, Chamaquiza? 28. ¿Ya lograste tu sueño? A mí me faltan todavía. Sí. Yo tengo que llegar a 800 mil views. Bueno, oye, sí. El plan de Dios perfecto. Yo soy agradecido con lo que ya está. O sea, que tú dices ahora mismo, sí. Pueden venir cosas más grandes, pero si bien. El sueño ya está hecho. Y tú estabas como titubeando, como que de momento, como que ibas a dejar la música. ¿Eso era cierto o esos rumores? No, a veces uno se levanta y tantas cosas que es la vida que uno ha pasado y todo lo que uno tiene que lidiar a veces. Y si no fueras cantante, ¿qué? Ok, vamos a suponer que tú te fueras a retirar. ¿Qué tú harías? No me hagas esa pregunta. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Exacto. Si yo no fuese cantante, ay, Dios mío. No sé. ¿Ni te imaginas? Yo me lo imagino, pero no se puede decir la que. ¿Qué será? ¿Qué será eso, verdad? Que lo podemos sacar. ¿Tú sabes? Tírala en medio. Yo no sé. O sea, si yo no le pregunto, o sea, que de eso no lo puedes saber. Ok. ¿Y tú? Yo realmente quiero ser piloto, o sea, me enfiebrado con eso, con ser piloto y el avión. ¿Y has pilotoido todo bien? He sido copiloto, estaba ahí al lado del piloto. Sí, no, no puedo, o sea, no. Y eso me hacía un poquito difícil de ver. No, eso va solo. Ah, eso va solo. ¿Sabes? Con eso me pones una computadora. Una computadora y sube arriba. ¿De verdad que tú gustaría ser piloto? Sí, me gustaría ser mi meta. De aquí los próximos dos años se quedamos a estar por ahí. Ahora está la producción de ustedes, que los dioses, que como ya dije hace un ratito, que siguen saliendo las buenas noticias de... Gracias a Dios. Número uno. ¿Ustedes se esperaban esto? Trabajamos este disco sin esperar nada. Por eso creo que están llegando los resultados. Hemos trabajado otra producción, yo solo y yo sé que no es solo también, que hemos esperado mucho y no han llegado los resultados que hemos esperado, pero en este trabajamos con amor, nos disfrutamos el proceso, los videos los vacilamos mucho, en el estudio vacilamos mucho. Creo que hasta estos días hablamos, Hacho, nos hace falta ir para el estudio como cuando creamos el disco y es como que nos disfrutamos al máximo, que lo que Dios quiera hacer con este disco nosotros vamos a estar agradecidos y lo que queremos es que el público se lo disfrute, que vacilen con los temas de reggaetón, de trap, con todo lo que está pasando. Una pregunta que siempre he pensado y quiero que sean sinceros conmigo, si el señor director puede venir acá al estudio porque es una pregunta seria que siempre he tenido esto en la mente. ¿Los raperos salen de día? De día y de noche. Sí, porque es que ustedes están toda la noche en el estudio hasta que amanece y duermen toda la mañana y duermen otra vez. Para que lo pongas claro, que me llaman acá a las 9 de la mañana y me dicen, levántate, no es la mañana, se te ve el día, se levanta a las 4 y 5 de la tarde, ya te pasó el día. Es difícil ver un rapero temprano en la mañana. Y más difícil ver a Anuel. Y a Anuel, más todavía. Más difícil. ¿Se arrepienten de algo en la vida? Yo no me arrepiento de nada, yo creo que si no hubiese pasado por todo lo que pasé, no sería quien soy yo. Claro. ¿Te sientes tranquilo? ¿Seguro? Me siento enviosa, abuelo. Bueno, hay que estar en la promoción, que ellos meten en la promoción. Yo, no, yo te digo que esto, si no hubiera pasado todo lo que pasó en mi carrera, o en mi vida, a lo mejor no tuviera la mentalidad que tengo, mi familia, muchas cosas y muchos elementos. Todas las cosas que le pasan a uno para bien o para mal son enseñanzas. Es una enseñanza. Y de ahí uno aprende y madura. Si no aprendes de ahí. Ok, ya se nos va, pero tan rápido, pero podemos seguir hablando aquí. Bueno, lo que hacemos es que nosotros pausamos y yo me quedo hablando con ustedes aquí un buen rato. Sí, mejor. No, no, es broma. De verdad que muchas gracias, mucho éxito, gracias por el sacrificio de hacerse las pruebas y llegar al programa. Hace tiempo no teníamos unos invitados acá en el estudio, en vivo. Gracias a usted, gracias a nosotros. No, no, para adelante, sigan disfrutando de la vida y... Ah, me dieron un aplauso un minuto más. Vamos a hablar para que los conozcan bien, los conozcan bien. Tu tiempo libre, yo sé que lo tuyo es el mar. El mar. ¿Sigues en eso? Sigo en eso y hasta viejito, ahí voy a retirarme que me quiera encontrar que me busquen el mar. ¿Te gusta el mar? ¿Te gusta la navegación? Súper. Y Anuel, ¿qué tú haces en tu tiempo libre? Además de dormir hasta las cuatro. Es difícil porque duermo hasta las cuatro después. La noche estoy en el estudio, pero yo soy yo, hago lo que sea, en verdad, yo lo que busco es la felicidad en la vida. Yo creo que tú, yo acá, compartiendo contigo, yo creo que por primera vez o segunda vez. ¿Verdad? Tú vives la vida día a día. Día a día. ¿A qué me levanto? ¿Estoy acá? ¿Esto es lo que hago? ¿Me levantas a las manos? En la música, en la música yo tengo mi plan, mi estrategia a largo plazo, pero sí, normalmente he sido. Ok, de verdad que, nuevamente, quiero agradecerle la visita, nada, aquí están, a las ordenes, estamos aquí. Los dioses. Lo que necesiten, sigan hacia adelante y sigan humildes. Gracias, gracias, Rimo, gracias a ti. Y quiero decirte que tú eres el negrito de ojos claros, pero yo soy el blanquito de ojos claros. Le mando un puetazo. Me quedó bien esa, ¿no? Los manos, se les quiere un montón, muchas gracias por venir acá está, mira, ya lo consiguen, está brutal. Tú sabes que, Ozuna, antes, rapidito, antes de irnos, cuando tú estabas empezando la carrera, yo estaba en un viaje y estaba mi hijo, tú tenés el pelito rizo. Yo creo que nosotros no llegamos a saludar de lejos, porque Rimo me dijo, mi hijo se llama Rimo, le quise poner ese nombre para que sea diferente, y me dijo, me dijo, papi, ese muchacho que está ahí, ese Ozuna, eso va para arriba, va a decir que viene a darle duro, está pegado. Y yo me quedé mirando así, yo dije, ¿quién es aquel? Entonces yo me acuerdo que nosotros nos miramos y nos saludamos y miren, aquí está Ozuna, está en el top. Qué bueno, ¿verdad? Gracias, Rey, bueno. Qué chévere. Gracias a ustedes, hermano, pasenla bien en Puerto Rico. Gracias por el espacio. Seguimos con más el platito y el negrito, dos, claro.